Esta es la estola, la estola que todavía hace falta de darle el acabado. Allí vamos con insignias del Ecuador, con una mezcla de símbolos franciscanos jesuitas. En San Francisco, aquí tenemos las diez rosas, que son las diez Ave Marías del Rosario, un homenaje a la Virgen María. La paloma que puede significar el Espíritu Santo también se puede, se tiene como símbolo de paz. De los tres nudos que cae del cinto de San Francisco, que significa pobreza, castidad y obediencia. Y también otro símbolo que es la Cruz Tau, que tuvo mucho significado para San Francisco. Sí, el último hielero del Chimborazo, que cada semana trae los hielos del volcán para hacer esos granizados en Río Bamba. Entonces también es un personaje insignia. La riqueza marina está simbolizado por un pez en el mar. Tenemos también todo lo que es galápagos con los piqueros. Aquí está simbolizado el tallado de los artesanos de San Antonio de Ibarra. Aquí queremos rendir homenaje a los frutos de la costa, con este racimo de banano. Las flores también que se vende a nivel de país, del norte del país en especial. Tenemos aquí la provincia del Guayas, el puerto de Guayaquil, con un barco, el río Guayas. Tenemos una bonita insignia del país también, que es el colibrí. Por aquí tenemos una pareja de danzantes esmeraldeños. Aquí tenemos también el sombrero manavita. Aquí tenemos las torres, las cúpulas de la compañía de Quito. Es una experiencia religiosa. Muy linda. Aquí hemos puesto, como digo, todo. Nuestro empeño, nuestro cariño. Sabemos para quién estamos bordando este. Para mí, en lo personal, este papa es muy especial. Música Música